Albergues y comedores marcan la agenda del alcalde de las Condes por estos días, los más duros de la pandemia. Pero también se da espacio para entrar al debate político. Se abrió al retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones como ayuda económica en la emergencia. Las personas ven hoy día a esos fondos como casi lo único que tienen, lo único que pueden echar mano concretamente, porque desconfían de que vaya a llegar la ayuda del Estado. Ahora, ¿por qué yo dije que es como la última, última opción? Bueno, porque sabemos muy bien que es desvestir un santo para vestir otro. Con su apertura, la VIN aumenta la presión en Chile Vamos, planteada antes por el timonel RN Mario Desbordes, y marca también distancia con su partido, la UDI, donde lo ven como carta presidencial. Mucho más pertinente usar los recursos que tenemos hoy día, que son recursos fiscales, y no aquellos recursos que las personas tienen destinados para poder tener una pensión en sus tiempos de vejez. Todos los mecanismos que se han ideado hasta ahora tienen un grave defecto, perjudican la pensión de los trabajadores. Pero claro, pueden haber fórmulas distintas que sin perjudicar a los trabajadores puedan utilizarse. En medio del debate, expertos como el economista de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, plantean permitir retiros anticipados por un millón de pesos y compensarlos con una postergación de la edad de jubilación. Se extienda la edad de jubilación, por ejemplo, un año, o la cifra necesaria, para que la pensión que uno reciba sea la misma que habría recibido antes de sacar estos fondos. Desde el gobierno insisten en que el retiro de fondos es una mala idea. ¿Cuál es el problema de permitir que se saque parte del fondo de pensiones para la contingencia? Que para solucionar un problema hoy vamos a terminar debilitando o reduciendo las pensiones, que es lo que todos queremos mejorar. En este escenario, la moneda se abrió a evaluar nuevos beneficios para familias de clase media que puedan haber quedado fuera del ingreso familiar de emergencia o el apoyo a trabajadores a honorarios. Que si es que efectivamente encontramos que hay grupos que están enfrentando estas dificultades concretas, por ejemplo, el pago del arriendo, el pago del dividendo, el pago de sus cuentas esenciales, de sus cuentas básicas, obviamente el gobierno va a tomar medidas para apoyarlas. Un seguro a la vivienda contemplado en el plan de gobierno o créditos con condiciones especiales son algunas de las alternativas que barajan en la moneda para la clase media.